En unos de 72 horas se logra el esclarecimiento del homicidio del joven cuyo cuerpo sin vida fue envuelto en bolsas de plástico. Fue localizado el pasado martes en la vía pública del centro de la ciudad. La víctima fue un rito satánico practicado por probables responsables que ya están debidamente identificados en la calle Segunda y Manuel Doblado. Es donde aparece esta persona.